Parece que la idea de fincar a una superchivas quedará suspendida por el momento, toda vez que José Luis Higuera, CEO de Grupo OmniLife, descartó en este draft la llegada de hombres como Jesús Dueñas, Jürgen Damm o Javier Aquino, todos elementos del subcampeón Tigres, pero sobre todo, negó tajante la posibilidad de poder repatriar a Carlos Vela de la Real Sociedad de España. No, no, para nada, porque no mentira, ni contacto, nada, que no entra dentro de los requerimientos de Matías. Lo cierto es que Chivas no moverá mucho el avispero en este régimen de transferencias. La directiva está contenta con el grupo de jugadores que posee, quieren a un refuerzo de talla que les ha pedido Matías Almeida y le darán una nueva oportunidad a Javier López Lachofis de que demuestre su máximo potencial. Pero yo creo que este draft vamos a estar muy tranquilos, tenemos un equipo que, reitero, no queremos que salga gente y los refuerzos tienen que ser muy estudiados. Y en este caso, si no se logra ese refuerzo puntual que pidió Matías, tenemos jóvenes que al contrario, nos los quieren comprar ahora, fíjate, ahora tenemos jóvenes que, como saben, que no pueden comprar algunos estándares mexicanos, ahorita en Chivas, están queriendo bajar a nuestros jóvenes de 20 a 23 años. ¡Gracias!